NR Records, homeboy Tengo soldados que se la fletan Los golpes están allá afuera Quiero dinero con tetas Balas pa' todos los levas Yo si salí de la yeca El barrio en las venas se inyecta Dejo mis cuatro puntos bien marcados Para el que no, no se la sepa Buscando la manera para comer Sabes que en esto no voy a ceder Andaba apagado pero El cerro les voy a prender Aquí no venga a joder Porque sangre va a correr Con todos los n's andamos activos Somos como Lucifer Dinero yo quiero, yo voy tras ello Genero en el guero, los pies en el suelo Primero rapero, tú checa el sello Tú le das todo el amor Yo solo la traigo de cuero Dinero yo quiero, yo voy tras ello Genero en el guero, los pies en el suelo Primero rapero, tú checa el sello Tú le das todo el amor Yo solo la traigo de cuero Lo siento mas no me arrepiento Las palabras siempre se las lleva el viento Si quieres te cuento como es tener nada Aunque tengas talento Y no te miento que ando contento Yo siempre atento de éxito hambriento Por eso ya no hay ni un sentimiento Por eso ya no hay ni un sentimiento Con un trap les vine a pegar Los años me han de respaldar Mis negros activos no vengan a mamar Quiero venganza carnal No importa el rival ni con que va a tirar Aquí hay de sobra yo vine a ganar La calle ya sabe quien es R.A. Norteño por vida, conecto de aquí y de allá Dinero yo quiero, yo voy tras ello Genero en el guero, los pies en el suelo Primero rapero, tú checa el sello Tú le das todo el amor Yo solo la traigo de cuero Dinero yo quiero, yo voy tras ello Genero en el guero, los pies en el suelo Primero rapero, tú checa el sello Tú le das todo el amor Yo solo la traigo de cuero